Problemas penales. Consulta con un abogado especialista en la materia. Doctor Eduardo Mafía. Experiencia y profesionalismo al servicio de tus derechos. La verdad que muy contento por esta designación y creo que, bueno, el Papa es una personalidad que nos representa como nuestro líder religioso y carismático, también podemos decir. Y también es una personalidad mundial argentina, ¿no? Donde mostró muchos gestos de apertura, de acercamiento. Y bueno, qué lindo que tengamos una calle con el nombre de un Papa que no se va a dar nunca más en la historia. Es decir, por lo menos en lo inmediato va a ser muy difícil que tengamos otro Papa argentino, ¿no? Así que la verdad que contento. Y va a quedar para el recuerdo. Y cada vez que uno pase por esa calle, seguramente uno se va a acordar de esa personalidad que estamos disfrutando, que algunos cuestionan, pero que no deja de ser el Papa. Está en los papeles, podemos decir, porque acaba de ser relativamente hace poco aprobado por el Consejo Liberante. Pero, ¿cuándo quedará definitivamente identificada la calle con el nombre de Francisco? Bueno, lo que vos me decís, acá están los decretos que ha sacado el señor Intendente y los concejales. Y vamos a hacer la apertura de la calle en el mes de noviembre. Aprovechando también, y quería informar a la población, que estamos haciendo la restauración de nuestro templo para después hacer la consagración del templo, que va a ser en el mes de noviembre. No definimos todavía si va a ser a mitad de noviembre o a finales. Estamos esperando la respuesta del obispo y de su agenda. Pero sí que se van a hacer estos dos acontecimientos tan hermosos, que va a ser la consagración de nuestro templo, ya con la pintura y todo terminado. Y la designación de la calle Francisco en un año, que es el año de San José, para toda la iglesia. En el año de San José, justamente, nosotros tuvimos y vamos a tener esas dos cosas tan importantes para el pueblo. Para la gente de la zona que nos esté viendo, San José es el patrono de General Pinto. Exactamente. San José es el patrono y en diciembre del año pasado, el Papa declara un año donde rescatar la figura de San José como el custodio de la vida, el custodio de la niñez y, bueno, revalorizar la figura de San José durante todo este año. Y justamente nos viene muy bien este año jubilar, bueno, para cerrarlo con estas dos cosas tan importantes que son para nosotros, ¿no? Bueno, lo vinculado a la iglesia, que es estructural, en este caso al templo, está demandando una inversión realmente importante, por un lado, alto impacto económico, si se quiere, y por el otro lado la designación de Francisco, teniendo en cuenta que, no sé si existe registro alguno de una calle con su nombre en el país, desde su designación como Papa hasta ahora, tiene un alto impacto emocional, espiritual. Exactamente, sí. Es una de las primeras calles que vamos a tener con el nombre acá en General Pinto, del Papa Francisco. Respecto al desembarco económico de la parroquia también, es un desafío importante en estos tiempos. Sí, en estos tiempos un desafío donde, bueno, lo digo públicamente también un agradecimiento al municipio de General Pinto por, bueno, por la ayuda prestada, tanto en lo humano, porque acá hay tiempo humano invertido, y en lo económico, ¿no? Van a embellecer el templo, porque el templo, más allá de que, de la religión, de que cada uno es la casa de todos, ¿no? Porque todo el mundo, que tenga fe o no, pasa por la parroquia, ¿no? Pasa por el templo. La gente viene a traer a bautizar a sus hijos, se les da la comunión, alguna, que otra persona va al banco y pasa a rezar un ratito, ¿no? Está todo tan vinculado. Y también es una estructura de la sociedad, es decir, un edificio de la sociedad que tiene que estar lindo, presentable, y creo que, bueno, se está haciendo y se está logrando. Y estamos muy contentos por eso también, ¿no? Mientras esto sucede, se ha improvisado en la parte posterior de lo que es el previo parroquial, la iglesia. Sí, exactamente. Acá hay un salón parroquial que también lo ha hecho Rufino, el padre Rufino, cuando estuvo de párroco, después él fallece. Y, bueno, cuando yo tomé la parroquia lo hemos revocado y le faltaba el fino y la pintura. Bueno, se hicieron esas dos obras y el salón tuvo un uso muy importante porque todos decían, ¿para qué es semejante salón, no? El padre, ¿para qué hace tanta obra tan grande, no? Porque fue una obra muy, muy grande y, bueno, y ahora se están viendo los frutos, ¿no? Cuando tenemos, cuando no estaba la pandemia, la misa sanación, que la gente se quedaba a comer o a compartir, y más los que venían también de afuera. Y ahora tenemos la improvisación con la... Es decir, nos está sirviendo de templo parroquial si no tuviéramos que buscar otro salón afuera, otra institución y mover todo. Y la verdad que eso nos favoreció muchísimo. Gracias por ver el video.